El cumplimiento de la segunda cuota del pago del aguinaldo del 2018 y el pago completo del salario mínimo fueron parte de las verificaciones que realizaron hoy personeros de la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo en unas maquilas de un complejo industrial ubicado en el kilómetro 17, Ruta San Juan-Zacatepeques. De acuerdo a José Ángel Ortiz, Subinspector General de Trabajo del MINTRAF, en diciembre del año pasado se verificaron 1.400 empresas, de estas 1.282 cumplieron con todos los requisitos. Si se establece que la empresa o la entidad no cumple con el pago, entonces se procede a iniciar el proceso sancionatorio, que implica la imposición de una sanción administrativa económica y que se obliga también a la empresa que cumpla con la obligación del pago. Podríamos hablar de dos a ocho salarios mínimos por cada falta. Esencialmente los comprobantes, la documentación a efecto de verificar que haya cumplido con una obligación. Y de igual manera se entrevista al personal, selectivamente, a criterio del inspector de trabajo, para que él pueda determinar si efectivamente se canceló o no esa obligación.